A estas alturas creo que ya está de más mencionar que Tom King es uno de los mejores autores en la actualidad. A pesar de que casi no lo hemos visto brillar fuera del mundo super heroico, lo cierto es que le ha dado una merecida bocanada de aire fresco a una industria que en muchas ocasiones se ha visto bastante estancada. Es por eso que me encanta toparme con títulos de este estilo escondido bajo un manto completamente mainstream. Strange Adventures es un cómic escrito por el ya mencionado Tom King quien a estas alturas todavía no asiste a un terapeuta que sepamos e ilustrado por Mitch Gerrard y Evan Dockshaner. Este fue publicado por DC Comics bajo su sello Black Label entre 2020 y 2021 con un total de 12 números, convirtiéndose así en una serie limitada que prácticamente se convirtió en un clásico instantáneo desde su primer número y casi casi desde que fue anunciado. ¿Quién es Adam Strange? Pues nada más y nada menos que el primer ser humano en conocer el espacio. Si bien oficialmente el hombre pisó la luna en 1969, Adam ya llevaba 10 años conociendo los secretos del universo y las estrellas, pero ha pasado mucho tiempo y el mundo ha cambiado. Ahora Strange ha regresado a la Tierra para promocionar su autobiografía, pero la prensa solo quiere saber cómo se siente por haber perdido a su hija recientemente, solo que el héroe de Ran no quiere hablar de ello en absoluto. Pero no todo será miel sobre hojuelas sobre la vida de nuestro protagonista, quien parece haber cruzado una gran barrera en la fama para incluso ser recibido como un gran profeta en su propia tierra. Ya que tal y como nos adelantan las portadas, hay algunas acusaciones en su contra, pues muchos creen que en realidad es un criminal de guerra y un asesino. Ahora queda en manos de Mr. Terrific tratar de apaciguar las aguas y descubrir la verdad, pero solo debemos recordar una cosa, los ganadores son los que escriben la historia. Esto es algo que ya todo mundo sabe a estas alturas, Tom King es un gran escritor, es un gran autor, aunque lo cierto es que la fórmula de muchas de sus historias realmente es bastante repetitiva. Eso no quita que él tenga demasiado talento como para poder trabajar en una de las editoriales más importantes del mundo del cómic y entregarnos trabajos realmente sublimes como el caso de este cómic, Strange Adventures. Ya hemos visto su trabajo anteriormente en otros títulos como Vision, que es uno de los mejores cómics de Marvel, yo creo que de la década pasada. Hemos visto también su trabajo con Mr. Miracle de DC, que pues ahí ya como que nos dio una muestra de lo genial que puede él crear una serie limitada, porque todavía Vision era como que un cómic ya un poquito, pues que iba a ser de larga duración, ¿no? Al final tuvo una duración limitada, aunque pues yo creo que fue porque al final terminó yéndose a DC. Pero pues en DC también nos ha entregado grandes joyas como el jazz y todo Mr. Miracle y la verdad es que tuvo grandes momentos con su etapa en Batman. A muchos no les gusta mucho la etapa de Tom King en Batman, sobre todo por toda esta parte de la batiboda, pero pues para mí realmente hizo un muy buen trabajo en este título. Sin embargo, aunque he dicho que tiene una fórmula repetitiva que ya hasta cierto punto creo que ya hasta nos cansó. De hecho en la última reseña que hice sobre un cómic de Tom King que fue Heroes in Crisis, de Héroes en Crisis, este pues lo comentaba, ¿no? Que como que ya estaba un poquito harto de esta parte de Tom King de tratar de deconstruir a los héroes y mostrarnos como que tienen problemas psicológicos y que necesitan ir a terapia. Ya he explicado anteriormente que Tom King pues es un veterano de guerra, él pues tiene obviamente algunos traumas post-guerra, post-traumáticos, no sé cómo decirlos, pero pues él se nota que el hacer cómics para él es hasta terapéutico y se puede ejemplificar que lo que él ha vivido o lo que han vivido sus compañeros veteranos pues él trata de plasmarlo en el cómic como haciendo una alegoría a que los superhéroes en parte pues también son como que soldados o algo así que tienen que cumplir una misión y con el deber. Y pues se nota mucho en cada una de sus historias y esta pues claramente no es la excepción. Lo curioso es que en esta ocasión él deconstruye la figura del héroe de guerra, ya hemos visto su deconstrucción en superhéroes, o sea en Visión era como que la deconstrucción de un héroe robot que pues tiene sentimientos, toda esta parte está lo que conjuga a Visión que pues él es un ser muy inteligente, es un ser que siente, que pues sabe cómo manejar los sentimientos pero pues también es un robot, ¿no? Y pues después de con Batman vemos como que esta deconstrucción del héroe que pues él trata de llevar su doble vida que quiere hacer algo bien por su ciudad pero a la vez pues también tiene que ser el héroe murciélago que todo mundo conoce y que todo mundo debe de respetar, ¿no? Pero también vemos esta parte humana de Bruce Wayne que creo que es algo que casi no tocan muchos autores, siempre nos presentan la parte del murciélago y a Bruce Wayne lo tocan muy superficialmente pues Tom King pues sí lo abordó más a manera personal sobre todo con su relación con Selina Kyle y pues en esta ocasión lo que tenemos es la deconstrucción de un héroe de guerra, igual en Mr. Miracle pues veíamos la deconstrucción de este héroe que es como que Mr. Miracle pues obviamente es como que un ser ya de toda esta rama de Apokolips y los nuevos dioses y pues es como que casi casi una semideidad, ¿no? Entonces en esto ocasión lo que me sorprende de verdad es que sí está tratando con un héroe de guerra que es Steve, no iba a decir Stephen Strange, pero pues no, sino Adam Strange y pues aquí a como dije nos representan la figura de un héroe pero Tom King no nos presenta a un héroe de guerra más del montón sino que él mismo se cuestiona si de verdad los personajes o los soldados que fueron a la guerra deberían ser llamados héroes, ¿no? Porque pues es común yo creo que más en Estados Unidos que pues ves a un veterano, alguien que fue a Irak o Afganistán o no sé y pues los ves que llegan del deber pues dices ah es un héroe, es un héroe de guerra porque pues él está luchando contra, o sea, contra pues no tus enemigos sino como que los enemigos políticos de tu país pero pues en la mentalidad del estadounidense pues ellos están luchando por la libertad de Estados Unidos aunque pues no es como que se ponga tanto en cuestión su libertad pero pues es su forma de ver las cosas, ¿no? Ellos están cumpliendo con un deber, ellos están yendo a dar la cara por nuestro país y por mí que pues yo estoy trabajando mi parte en el país estando acá, o sea, yo soy un empleado estoy apoyando la economía de cierta manera pero ellos están dando la cara de manera bélica, ¿no? O sea, es como que esa mentalidad del gringo y pues obviamente no es como que ya solamente por el hecho de ir a la guerra ya eres considerado un héroe, sino que aquí pues Tom King pues se pregunta precisamente eso, si realmente solamente por haber ido a la guerra y haber sobrevivido, si eso realmente te convierte en un héroe o simplemente no sabes qué atrocidades o qué cosas malas cometieron estando pues en el territorio enemigo, ¿no? Veíamos esta parte también en Watchmen en el que el comedian pues era un héroe de guerra porque pues fue a Vietnam, él luchó en Vietnam, ayudó a que se ganara la guerra porque en Watchmen en Estados Unidos gana la guerra de Vietnam y pero pues al final nos muestran como que esta parte en el que pues si él era héroe de guerra en Estados Unidos pero en realidad él cometió muchas cosas malas estando en Vietnam, algo muy parecido nos vamos a topar aquí con Strange Adventures. Otra cosa que me gustó mucho de esta historia es la inclusión de Mr. Terrific, Mr. Terrific pues si alguno de ustedes no lo conoce es un personaje de DC que es igual muy inteligente, o sea creo que incluso puede ser más inteligente que Batman y además este pues tiene también como que un entrenamiento pues no sé si militar pero pues sí o sea él sabe muchas artes marciales, él sabe cómo pelear y aparte pues tiene la parte de que él es muy culto y él es muy inteligente, es como un Batman sin disfrazarse de murciélago porque igual es rico e igual tiene sus empresas, de hecho es como que muy parecida a la figura de Bruce Wayne solamente que pues él no se esconde bajo una máscara o sea todo mundo conoce su identidad y pues este puede llegar incluso a ser todavía más listo o más este inteligente ¿no? que los otros héroes o villanos de DC la única diferencia es que Batman pues se apega mucho a la parte detectivesca ¿no? que él es muy bueno deduciendo y Mr. Terrific es más inteligente a grandes rasgos ¿no? o sea él en ciencias, en filosofía, en literatura pues sabe más cosas. Aquí pues nos lo incluyen y nos justifican que él sea como que el coprotagonista de esta historia o en ocasiones incluso él llega a ser el protagonista dejando de lado a Adam Strange y a su esposa y a todo lo que concierne a su historia en general para que pues él investigue precisamente esto de que si Adam Strange de verdad era pues un héroe de guerra o qué es lo que realmente sucedió porque pues él este pues al llegar a la tierra pues él empieza a vender su autobiografía en el que pues él dice de que pues todas las cosas buenas pero a como dije en la reseña pues la historia la escriben los vencedores no los perdedores entonces pues obviamente tú vas a vencer vas a contar todo a tu favor o sea si Estados Unidos ganó una guerra ellos no van a contar las cosas malas que hicieron durante la guerra ellos van a decir pues que fueron los salvadores que llegaron a Normandía por ejemplo y pues liberaron a Francia y a toda Europa de los nazis y se acabó pero no te van a contar la parte en el que pues mataron a mucha gente inocente en Hiroshima y Nagasaki y que también debieron haber cometido algunas atrocidades en Europa esta es la parte que pues se refiere que trata de abordar mucho el cómic no que al final la historia conocida o la conocida popularmente pues es la que te dicen en la escuela que es precisamente la que van a escribir los vencedores los altos mandos no no te van a mostrar el lado malo que tuvieron en la guerra para quienes no conozcan la strange adventures que pues obviamente esta es una historia ya serializada pero anteriormente strange adventures era un cómic pues de aventuras de ciencia ficción que nos contaba historias autoconclusivas si recuerdan o hacemos un poquito de memoria al inicio cuando empezaba a popularizarse el cómic en el mercado pues lo común no era encontrarte con historias serializadas o sea no era tan común encontrarte con historias como Superman, Batman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man que pues son historias que pues van contándose de a poco en poco con un protagonista antes era que pues te vendían un cómic que pues incluía varias historias o una historia autoconclusiva por ejemplo Superman su primera aparición fue en Action Comics pero en Action Comics no solamente aparece la historia de Superman aparecen pues otras historias que tenían como que el mismo tema que era la acción en ese caso en Detective Comics pues cuando se presenta Batman ya en el número 27 pues en realidad ya habían pasado 26 números en el que nos habían presentado otros personajes otras historias y pues todo relacionado a lo detectivesco en este caso pues Strange Adventures nos presenta pues una antología de cómics que era pues de como dice de aventuras pues extrañas no que se salían de lo común que estaban fuera de lo común que nos contaban cosas raras bizarras atrevidas este y pues así ya tirando a la ciencia ficción a la exploración ya sea en la tierra o en el espacio y nos entregaban pues realmente un producto muy interesante en su momento que pues llegó a ser muy popular en ese entonces aquí pues obviamente como que dejan de lado esta parte antológica de historias autoconclusivas se centran más en Adam Strange pero pues también nos hacen un homenaje a esta parte o sea seguimos viendo pues historias de aventuras vemos las aventuras desde dos perspectivas de Adam Strange como que la que está contada en su biografía y pues lo que realmente pasó ¿no? entonces es interesante ver como de cierta manera Tom King aunque sabe que pues tal vez no tenga mucha relación con la serie original pues si trata de hacer estos homenajes y guiños a lo que fue en su momento originalmente Strange Adventures la figura de Adam Strange en esta historia es un misterio incluso para nosotros como lectores ¿no? es algo muy raro incluso en los cómics actuales nosotros pues siendo parte de esta narración omnisciente pues conocemos pues qué es lo que está pasando realmente en la historia aunque los protagonistas no lo sepan pero aquí lo padre o lo interesante es que pues vamos descubriendo las cosas poco a poco a medida que Mr. Terrific también va descubriendo las cosas poco a poco o sea realmente lo que es sorprendente para él también lo es para nosotros porque pues para nosotros también es una gran sorpresa sobre todo pues la figura que rodea a este personaje ¿no? que como dije pues nos muestran como que las dos caras de la moneda y eso pues es grandioso porque también es sorprendente para el lector y nunca pierde el factor sorpresa Tom King poco a poco vamos descubriendo pues la verdad detrás de todos los hechos que pues engloban a Adam Strange y pues poco a poco pues no sé es como que vamos separando a esta figura del héroe porque pues de eso se trata la deconstrucción ¿no? de deshacer la figura o la descripción que nosotros ya tenemos sobre una figura o una persona y pues rehacerla para o sea tomando como base lo que ya sabemos pero añadiendo o quitando ciertos aspectos para pues darnos una perspectiva diferente en este caso de un héroe y otra cosa que no he abordado por completo es que esta historia es una historia moderna un clásico moderno de romance o sea ya dije que es una historia de que combina la ciencia ficción en la acción y de construir la figura de un héroe de guerra pero lo cierto es que también es una historia romántica es más o menos muy parecido a lo que hizo Brian K. Bogan con Saga que pues si ustedes han leído Saga saben que pues es una historia muy genial de ciencia ficción, acción y pues un montón de cosas interesantísimas que pasan en la historia pero pues o sea es como que si resumimos todo es un Romeo y Julieta en el espacio en una épica ópera espacial aquí pues es una historia también medio de romance con un poco de misterio detectivesco y también mucha acción y ciencia ficción aquí el romance no es tan marcado como en Saga porque en Saga pues si es como que un elemento crucial para toda la historia aquí no lo es tanto pero si toma una gran relevancia sobre todo en la figura de Adam Strange y su esposa y pues sobre todo pues porque ellos dos tuvieron un hijo es como que cuando pierden a la hija la relación como que se quiebra un poco pero pues después vamos descubriendo realmente que sucedió y al final de cuentas pues es como que esta parte en la que ya fueron novios, se amaron, se casaron, tuvieron una bonita relación ahorita pues ya tienen como que una relación un poco rota pero pues ya nos encontramos como que en la parte en la que ya la pareja pues ya pasó todo lo malo, todo lo bueno que tiene que pasar todas las relaciones y pues nos pasan como que ya la parte final de la relación tal vez no es tan romántica contándolo así pero pues si es como que parte importante y parte crucial de la historia para entender que es lo que está sucediendo y pues en esta ocasión la verdad es que el arte me encantó el arte a mi parecer rosa muy de cerca con la perfección tampoco nos vamos a manchar tanto a decir que pues es el mejor arte que he visto en un cómic pero la verdad es que hay una dualidad increíble dentro del arte de esta historia como ya mencioné al principio pues hay dos artistas en esta ocasión que se hicieron cargo de la historia pues esto pues no es nada nuevo ya hemos visto historias en las que han participado dos, tres, cuatro artistas incluso más en el que pues nos damos cuenta que tal vez algunos se dedican a hacer las secuencias de acción y otros pues se dedican a hacer pues las partes en las que no pasa nada relevante aquí no, aquí la verdad es que pues hay acción en las dos partes pero pues nos cuentan todo desde dos perspectivas diferentes como que la parte bonita de la historia la que trata de vendernos Adam Strange a través de su autobiografía y pues la parte que realmente pasó que está a cargo de Mitch Gerrard que Mitch Gerrard es un gran artista él trabajó ya con Tom King en la historia de Mr. Miracle lo hace de manera genial y pues Evan Dockshaner también lo hace increíble él tiene como que un estilo un poquito más clásico de hecho pues ahorita en lo que ven la reseña pues habrán visto ya algunas imágenes del cómic pues se habrán dado cuenta que hay dos estilos diferentes el estilo de Mitch Gerrard pues es un poquito como que más lleno de líneas trazos un poquito no sé cómo decirlo más sucio, más serio y en cambio Evan Dockshaner pues es un trazo más limpio más incluso alegre que rememora mucho a los clásicos del cómic y cuando estás leyendo pues al principio sí te saca un poco de onda que va cambiando el estilo de una página a otra pero luego entiendes por qué sucede esto y realmente el mensaje aparte de venir implícitamente en la narrativa escrita de la historia viene también muy marcado dentro de la narrativa artística o sea ves en los dibujos que también te están contando la historia y son parte importante de la narración de este cómic algo que a mi parecer es algo genial y que de verdad muchos artistas de cómics deberían seguir y copiar que deberían de copiar esta tendencia pero por lo pronto los dejo con mi veredicto final el cual es Strange Adventures es un gran cómic realmente de lo que ha hecho Tom King en los últimos años yo creo que sí es de lo mejorcito y yo creo que ya puedo ir a empezar a equipararlas o ponerlas al mismo nivel que Vision y Mr. Miracle que son dos de sus cómics que pues más popularidad y más alcance han tenido a nivel mundial y también pues yo creo que son las dos historias que más me han gustado de este autor aquí Strange Adventures la verdad es que lo hace muy bien nos presenta una propuesta muy poco visto en el mundo el entretenimiento en general o sea no digamos solamente cómics en el cine, en la televisión tampoco he visto muy tocado a este tema de pues la deconstrucción de un héroe de guerra y esto de cuestionarse si de verdad los veteranos son héroes o no y pues se nota todavía que Tom King necesita ir a un terapeuta y que está usando la creación de cómics como parte de su terapia probablemente y pues ya lo he dicho muchas veces pues Tom King yo creo que sí debe ir a terapia pero pues yo creo que el día que Tom King vaya a terapia y pueda superar todos sus traumas y problemas pues habremos perdido a un gran escritor de cómics bueno pero por lo menos sigue así y espero que pues siga trayéndonos más material de este estilo con propuestas refrescantes y novedosas a este mundo hermoso del cómic y bien eso fue todo por ahora recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regalanos un like si el video te gustó comparte este video con tus amigos frikis y síganos en nuestras redes para seguir en contacto yo soy Valder nos vemos del otro lado del planeta rant